Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D. Tenemos muchísimas notas para hoy, gracias a todos los que están conectados a través de YouTube. Recuerden que Dominio 3D se emite todos los viernes a las 4 de la tarde. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y comenzamos hablando de drones impresos en 3D. Estamos en comunicación con Roberto Pérez. Él está en Monterrey, Nuevo León, México. Hacemos muchas notas con México. Se ve que hay muchos emprendedores en 3D en ese país. País que particularmente además me gusta mucho y he visitado muchas veces. Así que bueno, muchísimas gracias Roberto por estar del otro lado y por aceptar esta nota. Muchas gracias a ustedes por contactarme y poder organizar esto. Bueno, contanos, ¿qué es lo que estás haciendo en 3D? Primero aclaremos que tenés 20 años nada más, sos muy joven. Y contanos, ¿qué estás haciendo? Pues todo empezó por un proyecto de la escuela. En tiempos mejores nos encargaron en equipo a hacer un drone que volara con unas especificaciones más detalladas. En este caso nos pidieron que con un sensor de proximidad, al momento de que sense el drone retroceda o se mueva. Eso fue el inicio. Bien. Luego más adelante pues sucede todo este rollo, empezamos a organizarnos, sucede la pandemia y pues estamos ideando, hablando entre todos pues cómo lo vamos a hacer. Y pues yo decidí, pues yo aventarme todo, pues nada más con que me ayudaran con entregas de material, con una que otra ayuda en línea y ese tipo de cosas. Si me han ayudado mucho en cuanto a material, si se ocupa una cosa, vienen hasta acá, me la entregan. Bien, pero básicamente el que lo está armando, pues... ¿Qué estás estudiando? Ingeniero, bueno, la carrera de ingeniería en mecatónica. Bien. Y ahí el desafío fue, tiene que hacer un drone. Es correcto. Ahorita, actualmente estoy en octavo semestre de la carrera. Bien. ¿Y vos sabías algo de drones o te tuviste que poner a investigar sobre esto? Para nada, nos tuvimos que poner todos a investigar demasiado sobre esto. Ajá. ¿Y cómo consiguieron llegar al drone que tienen hoy? Tuvieron que, no sé, a través de páginas de internet. ¿Cómo hicieron la investigación? Nos basamos mucho ahorita en YouTube. En YouTube hay demasiada información sobre, pues, principios de funcionamiento, tipos de motores, de hélices. Todo fue más que nada por YouTube. Pero también hay varias páginas en las que, haciendo investigaciones, encontramos que también son muy útiles. Tuvieron que integrar varias cosas, porque acá está integrado. ¿Electrónica, impresión 3D, todo el tema de radiocontrol? Digo, son varias cosas que tienen que, digamos, que si no sabían de eso, tienen que ir investigando. Todo fue totalmente nuevo para nosotros, desde el radiocontrol. La impresión 3D, de hecho, esta es la primera vez en que trabajamos con esto. Tuvimos algunos detalles, algunos obstáculos que tuvimos que enfrentar, gracias a que fue nuestra primera vez trabajando. Pero estuvo muy bien. O sea, viendo el resultado que llevamos hasta el día de hoy, está muy bien. ¿Y la impresión 3D era algo que ya desde el comienzo se plantearon? ¿O en algún momento dijeron, hagámoslo con otro material, de otra manera? ¿O fue algo desde el comienzo que dijeron esto con impresión 3D, sí o sí? Cuando nos encargaron la tarea, claro que por falta de conocimiento sobre el tema, pues obviamente hubo pláticas sobre otros diferentes materiales y otros métodos. Pero ya sabíamos que, o sea, ya en esas pláticas estábamos conscientes de que la más viable y la mejor era la impresión 3D. ¿Nos podés mostrar el drone? A ver cómo, y contándonos un poco cómo está compuesto, las partes. Entiendo que ustedes hicieron también el diseño, ¿no? Sí, nos basamos en, bien, lo hicimos nosotros en SolidWorks viendo imágenes de internet, pero sí básicamente lo hicimos desde cero. Básicamente tenemos el cuerpo del drone, que si se fijan, tenemos dos brazos blancos y dos rojos. Básicamente todo el drone es rojo, menos estos dos brazos. Y esto es para indicarnos en el vuelo cuál es la parte delantera, lo cual es muy importante al momento de manejarlo con el control. Aquí también, de hecho, tengo el control y pues la carcasa también fue impresa en 3D con su equipamiento para la pila. Ajá. Aquí encima del drone está una pila de 3 mAh por hora. Es una pila lipo de tres celdas. Los motores tenemos cuatro. Son de 9.800 kilovolts por revolución. ¿Y cuánto tiempo llevan desde que les dieron el proyecto hasta ahora? ¿Cuánto tiempo pasó hasta llegar a esto? Pues nos encargaron el proyecto a inicios de semestre, que es por finales de enero. Y hace como dos meses empezamos ya de lleno a investigar materiales, páginas en donde podemos encargar todo. Entonces, desde hace como dos meses y medio nos organizamos por aquí. Y ya fuimos investigando y encontramos una página muy buena que se llama Banggood, que es una página china en donde empezamos a pedir todo. Y se tardaron casi mes, mes y medio en traerlos a nosotros. Entonces, yo recibí todo el material de parte de todos mis compañeros hace como tres semanas y medio. Alrededor de tres, cuatro semanas es de donde he estado empezando a trabajar desde cero ya con todos los materiales conmigo. Claro. ¿Cuántos son en el equipo? Somos nueve. Nueve. Ah, unos cuantos. ¿Y van a ser un solo dron o van a ser varios? Porque ahora cada uno va a querer tener su dron, quizás. Pues la idea es nada más hacer uno que cumpla las especificaciones y pasar la materia. Porque si está... Es el objetivo. Porque si está un poco cara la inversión. ¿Ah, sí? Porque ¿cuánto gastaron al momento? Al momento, obviamente por también errores al momento de armarlo. Llevamos alrededor de 5.000 pesos mexicanos. Serían 223 dólares. No está nada mal para, digamos, un dron... Digamos, hay drones más baratos, pero bueno... Y que vuelan mejor, pero pues... Sí, sí, sí. O sea que son 223 dólares. Entre nueve no es mucho, digamos. De hecho, eso ha ayudado mucho a poder realizar esto. Porque si hubiera sido nada más yo, ya no hubiera sido posible. Claro, si tenía que hacer un dron cada uno, quizás les resultaba muy caro. O sea que en muy poquito tiempo, en un par de meses, pasaron de no tener idea de drones, o más que por lo que puedan conocer, pero sin conocimientos técnicos, a tener su propio dron. ¿En este momento, en qué etapa está? ¿Qué es lo que les falta? Ahorita, bueno, de hecho hace dos días o tres días, fue la primera vez que empezamos con las pruebas ya de vuelo. El dron yo lo terminé de montar hace como unos tres, cuatro días, como menciono. Y la primera vez que lo monté, hice la comunicación por el control y todo. Al inicio, no se levantó absolutamente para nada. Y entonces empiezan todas las cuestiones de qué puede ser, si puede ser la pila, que le falta potencia de descarga, si pueden ser las propelas, que están muy chiquitas, si pueden ser el peso, si puede ser todo el peso de la base, por todo lo que llevan. Entonces, estuvimos discutiendo eso alrededor de una hora, y a la hora se me ocurre grabar todo el movimiento en cámara lenta. Entonces, me fijo que en cámara lenta, los motores no están girando en el sentido en el que deberían, ninguno. Y eso influye, porque uno pone las hélices de manera en la que gire bien el motor, porque las hélices tienen sus direcciones. Entonces, al momento de ver eso, lo primero que digo yo va, bueno, las voy a cambiar y vamos a hacer otra prueba. Y cuando las cambio y hago la prueba, se levanta alrededor de medio metro, casi nada, y me emociono y se levantó, se levantó. O sea, el dron estuvo volando. Bueno, despegó. Que eso fue el alivio de que, bueno, si está jalando tanto el control como la pila, los motores, las hélices, todo bien. Luego hice unas dos pruebas más, y ya logré que se levantara alrededor de unos dos metros y medio. Y hasta el momento eso fue todo. Luego yo quise corregir esos sentidos de giro para que ahora sí giraran en donde yo se los puse, porque ahorita giran al revés. Pero al momento de cambiarlo, ya tuve más problemas. Entonces, ahorita en estos momentos voy a volver a cambiar los motores, le voy a poner las hélices como están, y voy a hacer más pruebas de vuelo para ver si el control funciona como debería. Claro. Está bien. Son todos los problemas que se encuentra alguien que está en un desarrollo. Ir aprendiendo y la satisfacción del día que vuela bien, y decís, bueno, bueno. ¿En qué material está impreso la parte de la estructura? Tengo entendido que es PLA. Ajá. ¿Y eso lo mandaron a imprimir a algún lado? ¿Lo imprimieron ustedes? En la universidad tengo un amigo que ya durante los semestres he visto cómo él imprime cosas, y luego fui hablando con él, y él me dijo que él las imprime, que él tiene una tienda que se llama AG Electronics, aquí en México, en Terrell. Y entonces me comunico con él, y le digo, oye, ¿me puedes ayudar a imprimir esto? Y él ya me hace toda la cotización. Y de hecho él me da una información que antes yo no conocía, que es el porcentaje con el que se imprime una pieza. El infil, el relleno. Ah, exactamente. Eso influye en el peso, pero también influye en la estructura, ¿no? Es correcto. De hecho él nos dice que, oye, pues cuánto porcentaje, como usted dice, del infil, el relleno quieres. Y yo no tenía absolutamente ni idea de lo que me está hablando. Bueno, entonces él ya me empieza a aconsejar que pues alrededor de un 80% está bien, pero pues obviamente, como usted dice, también influye el peso, pero también ayuda a la estructura para que no sea muy frágil. Claro, ese es el problema. Entonces, acordamos en que lo imprimieron en un 80% la base y en un 50% el control, que al cabo el control no ocupamos. Sí, ese no tiene mucho riesgo. Es correcto. Pero ¿y qué piensan hacer después? Una vez que vuele, va a quedar... El objetivo ahora es pasar la materia. Sí, sí, sí. No ponerse a comercializar drones. Es correcto, es correcto. Ahorita el detalle que ya lo podamos controlar con el control es realizar ahora sí el objetivo principal, que es con el sensor de proximidad que solo se vaya moviendo y estabilizando. Bien. Bueno, después lo que pueden hacer es poner en internet los planos, digo, si esto ustedes lo pueden compartir, poder ayudar a otra gente o hacer un video en YouTube y contar la experiencia, que toda la experiencia le puede servir a otro y le ahorra tiempo, ¿no? La experiencia ajena es la que nos ayuda después. Es correcto. De hecho, de la experiencia ajena es donde sacamos todo esto. Si no, no hubiera sido posible. Bien, ¿tiene nombre el drone? Pues hasta ahorita nuestro equipo se llama Alpha, entonces el drone lo vamos a llamar Alpha 01, por así decirlo. Roberto Pérez desde Monterrey, Nuevo León, México. Muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D y una vez que lo tengas terminado, nos gustaría que nos escribas para poder mostrar algún video ya del drone volando a, no sé, 100 metros. Y me cuentas cómo le fue con la materia. No me mete mucha presión. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica Ethic, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS, ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar Seguimos aquí en Dominio 3D, estamos en comunicación con Carlos Díaz, él está en Barcelona y nos va a mostrar qué es lo que hace con Impresión 3D. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido a este contacto con Dominio 3D. Gracias por invitarme. Bueno, contame qué es lo que haces en Impresión 3D, cómo empezaste, ¿hace cuánto estás trabajando con Impresión 3D? A ver, en las impresoras 3D empecé hace como 4 o 5 años, me gustan mucho lo que son las herramientas, sierras, destornilladores, todas estas cosas de herramientas para trabajar madera y para preparar cosas de la casa, pues a ver, me atraen mucho, entonces compré la impresora como una herramienta más, pues estropea alguna pieza de una cajetera o de algo, y no sé, pues la puedo imprimir y así reciclo la pieza que se haya estropeado. Entonces, una vez que tenía la impresora, pues bueno, ya fue una cosa así de la otra, ves una cosa que te gusta, la imprimes, ves otra más, la imprimes, y al final, lo que menos hacen las impresoras prácticamente es las reparaciones del hogar, sino que lo que más están haciendo son las maquetas. Empecé con pequeñas cosas, pequeños montajes de piezas sencillas, alguna máquina de tren, algún tractor, y luego fui evolucionando y ya fui haciendo el jet, el turbojet este que está de moda en el CIGIVERSE, el motor de avión, fue aquello, dije, ostras, cuando haga esto, ya eso será mi obra maestra. Y hice aquello y después de aquello vino otra y después otra más compleja y cada vez lo voy complicando más el tema y cada vez me voy involucrando más. Este tema de las maquetas ¿lo hacías antes de la manera tradicional o empezaste con la impresión 3D? Empecé con la impresión 3D, lo descubrí con la impresión 3D. Ah, mira qué bueno. Bien, ¿nos puedes mostrar alguno de tus trabajos? Así la gente puede ver de qué estamos hablando porque es muy interesante lo que hace Carlos con mucho detalle, con mucha dedicación. Sí, sí, mira, os mostraré un poco el entorno de trabajo para que veáis un poco dónde hago las creaciones y aquí tenemos lo que es la parte de la pintura donde tengo todo lo que es el tema de pinturas, barnices, efectos, tengo el compresor para el aerógrafo y también tengo, pues bueno, aquí la parte donde voy lijando, limando, montando, pegando, con todo lo que son las lijas, tal. Y aquí, pues bueno, ya podemos ver la última creación terminada que es el DeLorean que tiene luces interiores, tiene efectos de sonidos, está realmente muy chulo, ya está totalmente acabado, falta ponerle lo que es la vitrina y la pegatina. Si seguimos viendo más cosas, tengo también aquí un tanque que hice, este es un tanque Tiger donde también se pueden ver todos los interiores del tanque, todo, con mucho detalle, sí, mucho detalle, sí, sí, este hice yo todo el diseño interior, lo redeseñé completamente. Es un tanque de Game Body pero modifiqué todos los archivos para darle muchísimo, muchísimo más detalle. Aquí ya empezaríamos en la zona de lo que son las impresoras donde tengo todo lo que son los materiales de cambios de pintura y todo esto y tengo las dos impresoras que tengo más, alguna más que tengo abajo y bueno, esta está parada ahora y aquí estoy imprimiendo una rueda del nuevo DeLorean. Esto es totalmente un hobby, esto no, bueno, no se ve aquí en el almacén de pie. No es trabajo. También tengo otro tanque más aquí. Sí, sí, el motor del jet y bueno, más cosillas que voy haciendo para entretenerme. ¿Y estas piezas las vendés o te las quedas para tu uso personal? Me las quedo para mí. Venderlas sería un coste impresionante porque le dedico muchísimas horas a cada pieza y bueno, para mal venderlas pues prefiero quedármelas yo para mí y disfrutarlas yo. Claro, seguro. Y escúchame, ¿en qué materiales trabajas? ¿Con qué materiales? Bueno, normalmente trabajo casi con todo porque bueno, después de haber empezado esta afición, cuando ya me empecé a involucrar con el tema de las maquetas, tengo una tienda en una copiistería donde hacemos fotocopias y hacemos papelería también. Entonces, también introducimos en la tienda el tema de las 3D. Pues al principio era para hacer los simples llaveritos, simples tonterías comerciales, pero luego ya fuimos evolucionando. Yo de profesión soy mecánico industrial y como mecánico industrial me desarrollaba bastante bien pues pude hacer también piezas para el entorno industriales, para hacer, yo que sé, útiles para fresadoras o para tal, para centrar piezas, centradores, cosas de estas. Empezamos a introducirnos mucho y ahora prácticamente trabajo con muchísimos materiales, trabajo con pom, polipropileno, policarbonato, ABS, ASA, PTG. Estas maquetas, por ejemplo, algunas de las ruedas que hice las hice en ASA, el motor de la maqueta que tengo hecho también lo hice en ASA, en los ejes de torsión del tanque, porque el tanque también tiene unos ejes de torsión, estos ejes de torsión prefería hacerlos en PTG que es un material algo más flexible y me permitía esta flexión de los ejes. Entonces, utilizo varios materiales. ¿Y los diseños los compras, los haces vos, modificas algunos? Los diseños, hacer una maqueta del orden de un Tiger o del orden de un DeLorean partiendo de cero requiere de muchísimo trabajo de información, de asesoramiento para saber las medidas que tiene el coche, qué medidas tienen las ruedas, qué medidas tiene esto, qué medidas tiene el otro. Entonces, es un trabajo tan grande que prefiero primero coger un modelo ya comercial, un modelo STL que haya comerciales y sobre eso es apoyarme yo para hacer mis propios diseños. Más que nada para evitar todo ese trabajo de búsqueda de información, fotografías, tal, y por eso me apoyo en modelos comerciales. En este caso, el Tiger es un modelo de Game Body sobre el que después hice el 90% de modificación porque no es nada parecido a este. El DeLorean este que he terminado, este ahora he hecho un 2 o un 3% de diseño y el nuevo que estoy haciendo es un 100% diseño prácticamente mío. He cogido el modelo de Game Body, he cogido el otro modelo y de los dos estoy haciendo un remix, cogiendo las mejores partes de cada uno de ellos y modificándolas a mi gusto para hacer una suspensión, para hacer la transmisión, para hacer el subchasis, o sea, va a ser un modelo con muchas, muchas cosas guapas. ¿Y cómo aprendiste todo esto? ¿Aprendiste solo o aprendiste investigando, equivocándote muchas veces y volviendo a imprimir? ¿Cómo fue el proceso? Equivocándose mucho, fue solo, viendo vídeos del YouTube y muchas ganas de aprender, muchísimas ganas, porque la verdad es que cuando crees que ya dominaba la impresión 3D luego empezaba el tema del diseño. El diseño es que no solo es un programa, es que son 50.000 programas, que si el NetFab, que si el Fusion, que si el Tal, que si el Qual, hay 50.000 programas y cuando crees que dominas un poco, aparecen 5 programas más y vuelvas otra vez. Y entonces es un mundo en el que estás aprendiendo cada día, cada día, cada día, aprendes cosas. Cuando compraste tu primera impresora, ¿pensabas que iba a ocupar tanto? Porque de un punto, también a mucha gente le cambia su manera de trabajar, le cambia, o sea, muchísimas cosas. ¿Era tu expectativa todo lo que pasó después o lo compraste como cuando fuiste a comprar un taladro? O sea, ¿fue algo así o ya ibas con una expectativa? No, no, fue como comprar el taladro, lo que has dicho tú, te cambia la forma de ordenar la casa, o sea, porque esta impresora iba a ir a la posición del taller, que el taller lo tengo abajo, iba a ir a la posición del taller, en principio estuve ahí en el taller, pero claro, cada día, yendo al taller a trabajar, dices, oye, es más cómodo, me la subo aquí arriba y empiezas por esa pequeña cosa, dices, me la subo aquí arriba. Al día siguiente, dices, voy a comprar un bote de spray para pintar un poquito y luego al día siguiente tu mujer te va a entrar ahí con el compresor, cuatro citas pinturas, no sé qué, 500 filamentos, has llenado tres armarios, le estás diciendo a tu mujer que necesitas otro armario más para meter filamentos y bueno, al final esto se ha convertido casi en el elemento principal de la casa, prácticamente. Hasta que tu mujer te dice, la impresora o yo. Pues cuando me lo diga, supongo que ya me he echado a mi casa. Claro, te vas con la impresora de otro lado. Bien, Carlos, por último, todo el tema de pintar y de todo eso, vos antes te dedicabas a algo de esto, también fuiste aprendiendo la parte de la postproducción, digamos, de los materiales para pintar. Era malísimo, en la EGB, aquí en España hacemos las menos, me llamo ese igual ahí, que da la educación hasta los 14 años, yo creo que prácticamente me la hacían suspender o me la hacían repetir por la calidad que tenía mi pintura. Era, pero malo, malo de verdad, malo, hasta me lo dijo la cara la nueva profesora. Entonces, cuando ya tenía, ya tengo cerca de los 50 años cuando empecé a pintar esto, la verdad es que empecé, pero sin ánimo de llegar a mucho más. Ya tenía claro que no era bueno, ni sigo siendo bueno, lo que pasa es que con la experiencia y a base de prueba y error que comentábamos antes, uno consigue mejorar algo, pero llegar a bueno y a niveles de algunos es imposible, eso vamos, descartado, yo el arte no lo tengo. Pero lo que vemos es que mucha gente y por las notas que hacemos aquí en Dominio 3D, que no sabía nada de impresión 3D, ni de pintar, ni de procesado, ni de nada, logra hacer elementos de los cuales se siente bastante orgulloso. Digo, y para el que lo vea afuera está muy bien, por ahí uno es más crítico, pero para el que lo vea afuera dice, qué lindo, me gusta, o sea que no hay que ser un genio ni de la pintura, ni de, digamos, se pueden tener resultados muy buenos sin ser un experto, ¿no? No, no, pero totalmente, si ya digo que yo soy bastante malo en el tema de la pintura, yo lo reconozco, no tengo ningún problema en reconocerlo, lo que pasa es que a base de machacar, claro, cuando empiezo en el tema de la pintura voy a emplear una nueva técnica, primero hago unas piezas fuera, unas viejas piezas y lo pruebo, y lo puedo llegar a probar ocho o diez veces hasta que me empiece a gustar el resultado, pero yo sé que hay gente que a lo mejor prueba una vez y a la siguiente vez ya lo hace de maravilla, espectacular, muchísimo mejor que yo. A mí eso me requiere más trabajo, me requiere hacer varias pruebas, tres, cuatro, cinco, me cuesta, y luego ya lo pillo el truco y ya lo hago en la pieza final. Pero es una cosa, sinceramente, si yo lo he conseguido, esto está a alcance de cualquiera, pero de cualquiera. Bien, por último, ¿cuál es la pieza de la cual estás más orgulloso? ¿Cuál te gusta más de todo tu trabajo? La que todavía no he hecho, la que todavía no he hecho, porque cada vez que voy haciendo cualquier pieza yo sé los errores que tiene, los fallos que tiene y siempre llega un momento a lo largo del proyecto que dices, hostias, la siguiente la haré mejor. Entonces, la siguiente siempre se da mejor, siempre, siempre. En el orgulloso, estuve muy orgulloso del jet, pero claro, el jet cuando ahora lo miro, ahora veo todavía más fallos de los que vi cuando lo hice entonces. Claro, a medida que uno también va mejorando la técnica, va mejorando los resultados, se va dando cuenta que las piezas anteriores no eran tan buenas como él creía en un principio cuando las hizo. Bien. Bueno, Carlos Díaz, muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu casa, ¿sí? Y espero que puedas seguir entrando en distintos ambientes sin que tu mujer no te eche. Vamos a hacer... Esperemos, esperemos que sea así. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudio. Estamos conversando con Carlos Díaz desde Barcelona, impresionante los trabajos que hace que son muy inspiradores también para todos los que estamos en Impresión 3D y para los que están arrancando porque con la impresión 3D se pueden hacer cosas realmente excelentes. Gracias. ¿Querés alojar tu página web? ¿Potenciar tu negocio? ¿Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud Entra en latincloud.com y enterate. Latin Cloud Conectamos Latinoamérica Cutter Craft Impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo Seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica ETI estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011 3220 7134 www.pro-mediosoft.com.ar ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer un pequeño tutorial dentro de lo posible no muy largo y algo básico pero para quienes recién comienzan con el tema de las impresoras 3D poder lograr hacer un trabajo convertir un .stl en un G-code y vamos a elegir uno de los slicer más utilizados y el motivo es que principalmente es gratuito .1 y .2 tiene un montón de configuraciones para casi la mayoría de las máquinas que hay en el mercado por este motivo la mayoría de la gente utiliza el pura slicer o cura de Ultimaker ahora vamos a ver entonces yo ya lo puse en Google vamos a ingresar a la página Ultimaker cura vemos la descarga gratuita pero en esta ocasión vamos a buscar una versión anterior porque es la que ya está aprobada que es la 4.7.1 yo ya la descargué entonces directamente vamos a abrirla y acá estamos Get Started va a venir configurado en inglés le damos ok tenemos que poner que estamos de acuerdo si no no nos va a abrir y acá dice bueno que versión la última versión explica algunas cositas le damos todo ok esto no no vamos a hacer ninguna cuenta y ya nos da la posibilidad de instalar una impresora vamos a poner impresora que no está en la net o sea como que no está conectada y nos vamos a ir como ejemplo vamos a usar una de las máquinas más reconocidas que sería la Ender 3 Pro acá tenemos Ender 2 siempre está Ender 3 Pro la que no está es la B2 pero es exactamente la misma no hay diferencia con la B2 entonces una vez que estamos ahí podemos acá modificarle el nombre si le queremos poner que es eso tenemos Marcelo como para darle una identificación si queremos si no dejamos así y le damos Next ya nos abre directamente como verán sería la cama de la Ender 3 y nos vamos a ver las configuraciones si queremos primero podemos ir a preferencias configurar cura y lo primero que podemos hacer es cambiar el idioma lógicamente la moneda si quieren poner pesos lo que quieran y después bueno tiene una serie de cosas pero lo primero que vamos a hacer para que nos dé bolilla este seteo en español vamos a tener que cerrar una vez que cerramos entonces el cura lo volvemos a abrir y vamos a ver que ya debería estar en español ya por lo menos ya no se está hablando en español entregando máquinas iniciando la máquina activa bla 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 tarda un poquitín pero ya lo va a abrir en nada bueno tal cual lo habíamos dicho estamos en pura idioma español algunas cosas aparecen en inglés como por ejemplo low quality pero bueno lo principal está todo está todo en español vamos a tomar una muestra un punto STL de un famoso muñequito llamémosle macetita que se está haciendo ahora que es el Roberto Planta acá esto está originalmente el STL está en pulgadas por eso me lo toma tan chiquitito lo voy a escalar lo voy a poner en 3000 para que lo podamos ver bien y antes que nada me voy a ir acá y lo voy a voy a hacer que la parte de esta plana quede apoyado contra la mesa entonces acá hago un tilde con el botón izquierdo y ahí y dos veces pero vamos de nuevo ahí me lo puso bien derechito si lo quiero centrar botón derecho botón izquierdo centrar modelo lo centró en todo sentido está bien apoyado en la cama ¿cómo movemos? es bastante fácil mover botón derecho nos permite mover para donde queremos manteniendo apretado botón derecho botón izquierdo es dice seleccionar y después el scroll acerca y aleja y manteniendo el scroll como quien dice apretado y moviendo el mouse es como que podemos lograr hacer este movimiento para ponerlo donde lo si vemos acá nos está marcando una parte roja eso rojo nos quiere decir que acá deberíamos poner soporte no siempre están así pero bueno eso capítulo aparte vamos a ponerle como que sí pensemos como que sí bueno una vez que estamos acá tenemos la posibilidad de darle posición por ejemplo si yo el Z lo pongo en menos 5 milímetros van a notar que me lo bajó entonces podemos volver a poner cero o también podemos en edición deshacer que es control Z acá por algún motivo bueno no me lo tomo ahí está volvemos a cero pero si ponemos deshacer deshace los últimos cambios sin dar mucho rodeo bueno acá como dijimos podemos cambiar la escala nos va a decir las medidas máximas de cada eje XYZ acá nos deja rotar nos deja aplanar rotar bueno nos va diciendo en español nos tira un machetito de lo que es cada cosa por eso está bueno ponerlo en español si no lo maneja en inglés acá hace como un reflejo como si fuera un reflejo en el para el lado que nosotros le digamos eso lo vamos a dar como ejemplo de abajo hacia arriba se va a demorar un poquito lo puso a cabeza entonces volvemos a ponerlo como estaba porque lo queremos estaba antes bueno y tenemos otras cositas que no nos vamos a meter ahora acá por lo general cuando cargamos algún plugin que ahora les voy a explicar a través de Marketplace nos van a aparecer otras funciones que se pueden agregar que están buenas la verdad están muy buenas después acá nos dice que tenemos un PLA genérico con un nozzle de 0.40 y si nosotros queremos administrar la impresora nos permite actualizar el firmware cosa que también está bueno pero no se puede hacer en todas las máquinas y nos da la posibilidad de ajuste de máquina esto sí es muy importante porque ya viene preconfigurado lo que serían las medidas cúbicas con las que podemos trabajar la Ender 3 es 220 por 220 por 250 si medimos con un metro la cama nos vamos a dar cuenta que tiene 235 por 235 pero no podemos utilizar todo siempre conviene utilizar menos de altura más o menos es lo mismo la forma si es rectangular o elíptica elíptica sería para las máquinas delta cuando son circulares plataforma calentada si tiene o no tiene y esto también es importante que son los G-code de inicio y de finalización esto es lo que hace que la máquina se posicione donde corresponde y por lo general en el Cura hace como una línea del lado izquierdo que va y que viene que limpia el nozzle por si que va un poquito de material de otro color después bueno acá las posiciones y esto también es importante siempre verificar que esté en 1.75 porque si no tenemos esto en 1.75 en el extrusor la máquina no va a hacer lo que tiene que hacer bueno cerrando y saliendo de acá vamos a hacer una primera segmentación dándole un ajuste de impresión bien bien básico bien básico y acá dice tenemos el perfil por defecto que tenemos de punto 0.8 o sea 0.08 pasando por 0.12 hasta 0.32 que es lo máximo que nos permite extruir o mejor dicho la máxima capa que nos permite realizar un nozzle de 0.40 bien vamos a dejarlo en 0.28 que es una medida muy muy ni tan tan como se dice el relleno lo bajaría bastante le pondría un 20 por ejemplo la opción de relleno gradual primero lo seteamos después ponemos relleno gradual vamos a dejarlo con relleno completo así lo vemos relleno gradual es como que va rellenando a medida que necesita soporte vamos a dejarle que sí y adherencia esto nos permite hacer una falda vals etc pero vamos a dejarlo por ahora sin adherencia vamos a ver después cuando personalizamos los seteos entonces acá tenemos todos los seteos que podemos modificar que son un montón no se asusten por ahora lo vamos a dejar así low quality porque es 0.28 de capa lo supone como baja calidad nos vamos a segmentación sin más y vamos a ver qué es lo que pasa ahora vamos a cerrar esto así tenemos la disposición vamos a acercar un poquito y lo vamos a poner en un ángulo que podamos ver mejor qué es lo que pasó vamos a tener que aguardar a que esto segmente y prestemos atención cuando termina segmentar nos va a decir cuánto demora aproximadamente no le demos tanta credibilidad a esto porque muchas veces no es lo que dice acá por lo general no es exacto pero nos da un estimado la cantidad de material lo mismo 34,19 metros 102 gramos y en la vista previa acá tenemos un poquito más de información si tuviera cepillado el material el costo del material tendríamos más o menos lo que consume y lo que gasta el tiempo que utiliza no que gasta sino que utiliza para cada uno de los procesos bueno esto guardar en unidad se puede guardar en archivo donde uno quiera por lo general se manda directamente a una a una tarjeta SD USB o microSD si fuera la Ender 3 es microSD entonces ponemos vista previa para ver qué es lo que pasa con esto muy importante siempre mirar porque si no vemos qué es lo que va a pasar vamos a mandar a imprimir y tal vez vamos a imprimir algo que no tenemos que imprimir o que quedó mal ok bueno entonces acá nos dice que tenemos 375 capas acá nos permite subir como quien dice ver desde abajo la capa el número de capa que querramos desde la cero hasta la que querramos nosotros hasta la última y del otro lado lo mismo nos permite ir viendo qué es lo que pasa entonces vamos a ver si vemos acá yo sugiero siempre ponerlo en tipo de línea hay otras opciones pero sugiero ponerlo en tipo de línea desplazamientos es medio molesto lo demás si está bien y vamos a ver que tenemos distintos colores el color este naranja es para todo lo que sería relleno no más que para eso después tenemos el color verde que está hablando de lo que sería el pared interior acá está después tenemos superior e inferior lo que es todo lo que son las capas de arriba de todo es como un amarillo acá por ejemplo se lo ve junto con el verde aquí está medio mezclado perímetro en rojo relleno ya lo dijimos en naranja y desplazamientos que está deshabilitado en un azul el extrusor lo va a marcar en un color clarito ahora vamos a ver el extrusor si yo lo doy play acá acá estamos viendo el nozzle esto también está pensado por si tenemos dos extrusores que a veces hay máquinas que lo tienen entonces acá vamos viendo como desde donde nosotros le pedimos va a arrancar a hacer el proceso y nos va a mostrar en este caso está haciendo lo que sería eso es un estáis esto parte del soporte ven que acá dice asistente todo lo que es asistente está en este color celeste clarito bueno una vez que tenemos esto terminado simplemente nos está indicando que va a salir con todo esto como lo estamos viendo si nosotros no estamos de acuerdo podemos modificarlo esto vamos a recomendado y le sacamos por ejemplo el soporte y le agregamos adherencia y vamos a poner relleno gradual así vemos lo que es entonces nos vamos nuevamente a segmentación vamos a dar el tiempo que le gusta tomarse a nuestro amigo cura slicer que es bastante depende de la velocidad de máquina que tengan de la capacidad de memoria etcétera de los procesadores de sus máquinas se toma su tiempito pesadito conviene por lo general usarlo solo digamos de más cerrado bueno acá ya bajamos a 8 horas 23 minutos podríamos bajar más ahora vamos a ver cómo bueno acá ya notamos que nos está haciendo la famosa falda esto no es balsa es falda que nos da mejor adherencia a la placa de impresión vamos a ver que es esto de lo que sería relleno gradual y vamos a notar que el relleno gradual lo que hace le va dando un relleno de mayor o menor tamaño a lugares donde los requiere por ejemplo acá necesita relleno le da un poquito más acá que no requiere le da un relleno digamos con menor porcentaje por eso no nos deja modificar esto yo la verdad sinceramente no lo usé nunca siempre le doy relleno de forma manual pero bueno está muy interesante esto porque nos permite de forma automatizada darle el relleno que requiere fíjense que acá donde forman las capas de arriba de todo va a rellenar más que en los lugares donde todavía no tiene capa si seguimos subiendo nos vamos a dar cuenta de lo mismo donde necesita le hace el relleno donde no necesita lo hace más abierto esto está bueno porque economiza tiempo y material bueno entonces hasta el momento hicimos lo básico les voy a explicar cómo bajar lo que serían los plugins y ya vamos a dar por terminado este capítulo para no alargarlo demasiado en el próximo vamos a trabajar sobre las configuraciones personalizadas esto va a demorar un poquito en cargar porque va a bajar de internet todos los plugins que tienen todos los complementos y yo les voy a decir cuál es descargar así en la próxima en el próximo tutorial la próxima que nos veamos vamos a poder tener más accesorios llamémosle para mejorar la impresión entonces acá tenemos los que recomiendo descargar sí o sí cilíndrico custom support son soportes cilíndricos lo instalamos no lo voy a hacer ahora para no demorar lo instalamos directamente lo instalan no va a funcionar hasta que no lo cierren y vuelvan a abrir todos los cambios hay que cerrar y volver después custom support esto instálenlo sí o sí es obligatorio y hay otro más que ellos sugieren instalar por lo menos por ahora después veremos algún otro pero son tres principales que realmente es importante este es el tercero tab anti-warping el tab anti-warping básicamente lo que hace es nos ayuda fabricando una especie de base sobre las áreas que les cueste más pegar a lo que sería la cama bien esto entonces instalen esos tres les va a aparecer acá acá al costadito vamos a ir de nuevo acá para mostrarles acá les va a aparecer acá al costado y bueno básicamente lo que va a suceder guardamos en la unidad que queremos el GCOE y nos va vamos a poner ahora que lo guardamos para mostrarles nos da la opción de expulsarlo yo le voy a poner que no si nos fijamos entonces a ver me lo guardo en la memoria SD en la memoria SD acá está este sería el GCODE GCODE TOOLPAD y dice cuánto pesa bien ya con esto extraemos como corresponde vamos a la impresora y a imprimir bueno este es súper súper básico para que puedan arrancar a hacer algunas pruebas y ya después nos vamos a meter en el personalizado que es todo esto y tiene unas cuantas configuraciones unas cuantas que vamos a ver una por una pero ya teniendo instalado todo lo que hay que tener en el GCODE así que bueno esto sería todo por esta vez la próxima vamos a avanzar un poquito más con las configuraciones más detalladas así que espero que les haya servido el pequeño tutorial y nos estamos viendo la próxima gracias por el tiempo este y hasta pronto CUTTERCRAFT impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google CUTTERCRAFT GRILON 3 filamentos para impresión 3D de NTH GRILON expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales GRILONIZATE en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica ETI estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011 3220 7134 www.pro-mediosoft.com.ar 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 Pongo a grabar estoy grabando ¿sí? recordame tu cargo Felipe por favor claro que sí soy director general para Latinoamérica de MakerBot director general Latinoamérica de MakerBot bien bueno vamos bueno y seguimos aquí en Dominio 3D estamos en comunicación con ya un conocido nuestro que es Felipe Rosales director general para Latinoamérica de MakerBot ¿qué tal Felipe? ¿cómo estás? bienvenido ¿qué tal Claudio? ¿cómo estás? un saludo a ti y a todo tu auditorio bueno muchísimas gracias bueno nos llegó una información acerca de un nuevo software CloudPrint contanos ¿para qué sirve? ¿qué utilizaban encontrar los usuarios con este desarrollo? claro la verdad es que nosotros no podemos dejar de lado todo el problema que se generó en la pandemia que todo mundo tuvimos que estar trabajando de manera remota que muchas de las veces que teníamos que estar coordinándonos con equipos que no nada más estaban dentro de la misma ciudad sino en otras ciudades o en otros países y eso nos dio a nosotros la idea de cómo poder gestionar todas tu hardware todas tus impresoras todos tus equipos remotos ya fuera en la misma ciudad o incluso en otros países para poder hacer esta interacción colaborativa de la mejor manera y por eso es que nosotros lanzamos CloudPrint si bien ya teníamos una versión beta para toda la gestión a través de manera remota nosotros decidimos tomar todas las best practices que pudimos encontrar en nuestro software que se llama MakerBot Print y embeberlo para poderlo subir a la nube que es lo que podemos hacer directamente en nuestro software CloudPrint todo lo que podemos hacer en nuestro software de MakerBot Print en la nube podemos hacer setear las piezas hacerlas más grandes hacerlas más pequeñas rotarlas tener diferentes vistas incluso podemos dejar que nuestros distintos equipos en distintos países por ejemplo puedan estar viendo la misma pieza o puedan estar haciendo una contribución en tiempo y forma a la misma pieza si algo por ejemplo como lo viste en el comunicado prensa tenemos una hélice imagínate que la hélice le quieras cambiar uno de los ángulos de la misma hélice o la quieres hacer un poco más grande más pequeña o te diste cuenta sobre la marcha que una de las partes no estaba al 100 alguien del equipo podría entrar y modificar ese parámetro y dejar listo en el diseño una vez que ya tienes el diseño pues lo que puedes hacer es mandarle imprimir tiene un sistema de gestión de filas o de trabajo en fila en el cual tú puedes escoger una impresora o un pool de impresoras y si esa incluso si esa impresora que acabas de decidir donde la vas a mandar a imprimir está ocupada está imprimiendo el software es lo suficientemente inteligente como para reenrutarte a la que esté más próxima a esa impresora y eso está genial ¿qué es lo que estamos viendo nosotros con este tipo de software que está directamente en la nube? no necesitas descargar nada a tu computador no necesitas estar descargando actualizaciones todas las actualizaciones y toda la última versión del software siempre está disponible directamente en maker cloud y eso hace también que como puede estar como está más bien como está en la nube pues la interacción con los distintos equipos ya sea de cómputo o incluso de dispositivos móviles pues sea mucho más fácil muy 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 interesante esto ¿en qué impresoras o sea en qué línea de impresoras funciona en todos los modelos en algunos? funciona en todos nuestros modelos desde nuestro modelo más económico y que va para el sector educacional que se llama Sketch pasando por nuestra familia Replicator Replicator Plus y también para nuestra familia Method Bien con respecto a lo que mencionabas de la posibilidad de mandar a imprimir y que si esa impresora está ocupada poder ir a otra a otra de mis impresoras ¿el software puede determinar qué configuración tiene? ¿qué material tiene la otra impresora? Digo, quizás yo quiero imprimir en blanco y la impresora tiene no sé filamento otro color ¿eso cómo funciona? No sé si en algún momento tuviste alguna interacción con un spool de impresoras 2D de papel No Ok ¿tú me enviabas a imprimir un trabajo? Es que ese fue mi primer trabajo en la universidad yo recibía los trabajos yo los enviaba a las distintas impresoras de papel que existían y yo podía ver en ese en ese software qué impresora era el nombre de la impresora si tenía tinta si era de color si era blanco y negro todas esas características ¿cuánta tinta tenía también? Exactamente de esa misma oportunidad nosotros pusimos todo un sistema de gestión dentro de CloudSprint en el cual estamos viendo quién imprime qué imprime cuál es tu patrón de comportamiento para impresión cuánto material se puede gastar la pieza qué color tiene la la impresora de filamento qué material tiene eso en un en un nivel muy básico ya en un nivel mucho más avanzado sobre todo para la familia Method tú puedes cambiar los parámetros de la temperatura de la cámara de circulación térmica para poder imprimir PLA para poder imprimir top para poder imprimir ABS con los nuevos compuestos que estamos sacando puedes escoger si es una impresión con los dos impresores con el de soporte y con el de con el de modelo o solamente uno porque dependiendo del del tipo de soporte si son soportes breakaway o estás utilizando material de soporte como el SR30 o el PBA e incluso puedes escoger los parámetros específicos del extrusor experimental entonces todos esos features que tiene directamente MakerBot CloudBrain y que te da a ti la posibilidad de cambiar todos esos parámetros hace que la gestión directamente de la pieza que quieras sea mucho más óptima ya tiene cargados o precargados algunos parámetros para que sea mucho más fácil la impresión para aquellas personas que no tienen mucho conocimiento sin embargo tú vas a poder si eres un usuario ya mucho más adentrado en este tema tú vas a poder mover los parámetros que necesites o que quieras este software se compra es gratuito se da como servicio ¿cómo funciona? es un software gratuito lo abrimos a todas aquellas personas que tengan una impresora MakerBot no necesitan ni siquiera una impresora MakerBot pero la conectividad obviamente va a ser una impresora MakerBot y el tema aquí es que lo vamos a dejar abierto estamos evaluando algunas posibilidades de que algunas features específicas se cobren pero la idea es dejarlo abierto para que cualquier persona con una impresora MakerBot pueda beneficiarse de este flujo de trabajo que nosotros vemos brutal porque y no me dejarás mentir venimos del mundo 3D en el cual cada 30 minutos hacemos esto para ver si sigue funcionando para ver si sigue imprimiendo lo que enviamos vas a tener un feed en tiempo real en el cual tú vas a poder estar viendo si ya terminó la impresora si no terminado si imprimió lo que necesitabas o si tiene algún error entonces eso también agiliza todos los flujos de trabajo ¿por qué? porque no se trata nada más de enviar la pieza y listo no nada más se trata de diseñarla se trata de ok esta pieza ya terminó ¿por qué? porque siempre hay algo imaginemos que tú tienes una compañía una compañía de ingeniería boutique en el cual tienes un proyecto pero siempre como somos latinos y nos encanta cambiar las prioridades de los proyectos tienes un proyecto que necesita mucha más rapidez puedes incluso gestionar las colas gestionar las filas para que este proyecto que necesita más prioridad lo que tiene más prioridad lo brinques a la fila y lo mandes imprimir antes bien o sea que tiene además notificaciones me va a avisar si terminó la pieza si me falta material digo o sea que que bueno exactamente bien ¿y tiene alguna opción de pronto si me falta material poder comprarlo en el momento porque estaría bueno eso que le está faltando como la impresora le está por faltar tal negro vaya haciendo su pedido online está muy buena la idea le voy a mandar al equipo de desarrollo no se preocupen se la se la regalo bueno Felipe te voy a regalar una licencia de Cloud bueno estuvimos conversando con Felipe Rosales muchas gracias director general de Catilomédica para MakerBot así que gracias por este contacto con Dominio 3D gracias a ti Claudio muchísimas gracias me encanta platicar contigo de los últimos lanzamientos de MakerBot estén sintonizados porque vienen muchos más anuncios importantes sobre todo en tema de materiales el tema de materiales va a estar brutal bien bueno manténganos saltando siempre tiene un espacio aquí en Dominio 3D muchísimas gracias Claudio a ti y a todo tu auditorio muchísimas gracias por habernos acompañado recuerden que Dominio 3D se envite todos los viernes a las 4 de la tarde por YouTube y ahora enseguidita estamos comenzando a las 5 en vivo el programa que venimos haciendo desde el siglo pasado Dominio Digital gracias por habernos acompañado nos encontramos en un ratito en una nueva emisión como les dije de Dominio Digital y si no nos volvemos a ver en 7 días con otro capítulo de Dominio 3D chao y si no nos vemos en el próximo capítulo Gracias por ver el video.